yo recuerdo que de muy pequeño mi papá muy frecuentemente me decía una frase aférrate a tu sueño y desaférrate de las personas pasó el tiempo y un día platicando con él yo le preguntaba qué significaba esa frase y él me decía te tienes que aferrar a un sueño es decir tienes que llegar a atrapar tu sueño asegurarlo y no soltarlo hasta que lo hagas realidad y una vez que lo haga realidad que tengo que hacer le pregunté y él me dijo una vez que lo haga realidad suéltalo y entonces ve por un segundo sueño y aférrate en ese segundo sueño y así sueño por sueño perfecto pero entonces porque me decías también que me tengo que desaferrar de las personas y él me comentaba porque las personas somos libres tú no puedes llegar y atrapar a una persona asegurarla y mantenerla obligatoriamente junto de ti eso jamás lo puedes hacer ni lo debes hacer con el paso del tiempo yo me puse a investigar cuál era el significado de la palabra aferrarse y me di cuenta que también significa empeñarse en algo estarías tú dispuesto a empeñarte en tu sueño y no empeñarte en las personas 60 segundos para reflexionar